Sí, espero a que lleguen los chicos, ¿alguno más? ¿Quién es Bruno? Bueno Bruno, empezamos entonces a ver el práctico de hoy sobre tejidos, la primera parte, por eso ven ustedes que hay dos, ¿me están escuchando? Sí, se escucha bien, bueno, esta semana vamos a ver trabajos prácticos de tejidos y lo vamos a continuar la semana que viene, con esto hemos comenzado a ver célula, hoy entonces y la clase que viene vamos a ver los tejidos y la última clase de anatomía que va a ser sobre los órganos. En esta primera diapositiva ustedes van a leer luego, con más tiempo en sus casas, pueden leer las técnicas que se utilizaron para mirar, obtener las fotos que vamos a presentarles. Se llaman preparados, recuerden que vamos a ver casi todo el material, lo vamos a ver o lo veríamos, si estuviéramos en una clase en el aula, lo veríamos usando el microscopio, entonces utilizaríamos preparados histológicos que se obtienen según distintas técnicas. Por ejemplo, la técnica de peeling, es una técnica que ahora les voy a explicar cuando veamos epidermis, que es para observar este tejido en vista superficial. Luego van a ver que para muchos otros tejidos, y para ver órganos, utilizamos cortes transversales o longitudinales al órgano, con técnicas más complejas, a veces se pueden usar bisturíes para hacer esos cortes delgados, y otras veces usamos, para asegurarnos de que sean bien delgados, utilizamos un aparato especial para hacer esos cortes. Lo que logramos son materiales muy delgados para ver el microscopio, y además que los podemos teñir, que los podemos colorear, para aumentar el contraste entre las distintas partes de las células y entre las distintas células. Van a ver muchos preparados de color rojo, o azul, o verdoso, porque son los colorantes que hemos empleado y que se usan habitualmente para teñir los tejidos de las plantas. Por ejemplo, van a ver que los cloroplastos, que se van a dar cuenta porque son numerosos, por la posición que tienen, por el tipo de células que los contienen, que no se van a ver verdes, o sea, la clorofila por estas técnicas desaparece, y van a teñirse de otros colores, del color rojo o azul. No van a aparecer del color verde que los caracteriza, si los estuviéramos viendo en vivo o en preparados frescos. Y por último van a ver técnicas que son macerados, hoy no, la clase que viene, que consisten en disolver las laminillas medias de las células, para lograr que la unión entre las mismas desaparezca, y por lo tanto las células se separen unas de otras, y en vez de ver todo el tejido intacto, vemos sus células separadas unas de otras. Y de esa manera se pueden analizar y estudiar mejor a cada una de sus células. Entonces, son distintas técnicas para ver preparados, frescos, que son habitualmente los peeling, y cortes transversales o longitudinales, o macerados, que son, con esto logramos, cortes y preparados permanentes. Vamos a ver distintos tipos de tejidos, no todos, los que ustedes habrán visto en el teórico, algunos de ellos, y vamos a empezar con este, que es la epidermis. Luego vamos a ver parénchima, en la clase de hoy, y los otros tejidos, la próxima semana. Entonces, para empezar, la pregunta que nos deberíamos hacer, es que es un tejido, y para empezar, ¿cuál sería la respuesta que alguno de ustedes podría brindar? a que es un tejido, así como dijimos que la célula era la unidad estructural y funcional de las plantas, ¿qué pueden decir de un tejido? Un conjunto de células. ¿Y algo más? Cualquier célula, ¿qué características tienen que tener esas células? Porque en una hoja hay muchas células. Por ejemplo, acá te muestro, esto es un corte transversal de hoja, esto es una hoja, y hay muchas células, muchos tipos de células, pero no hay tantos tejidos como células hay. ¿Qué es un tejido? Es un conjunto de células, está bien. ¿Qué más podés agregar? ¿Cómo mejorás esa definición? Puede ser que están relacionadas entre sí, y que cumplen entre todas una función dentro de un... Cumplen una o más funciones determinadas, y tienen también un origen común, esas células. Se originan a partir del mismo... Tienen el mismo origen. Y después pueden cumplir una o varias funciones. La epidermis es un tejido que está presente en todos los órganos de la planta. Vamos a saltear esta diapositiva para ver cómo es una epidermis de una hoja, en este caso es de una hoja de, miren ustedes, Pelargonium ortorum, ese es el nombre del malbón, y obtuvimos esta epidermis por medio de esta técnica, de un peeling fresco. ¿Qué quiere decir? Que fuimos, tomamos una hoja de malbón, y fuimos a obtener la epidermis por esta técnica. Primero les pregunto, ¿es fácil de obtener este tejido? ¿Dónde está ubicado? En las plantas. ¿A dónde vamos a buscar una epidermis? Ya sea en una hoja, en un tallo, en una raíz, los tres órganos de las cormófitas tienen epidermis. ¿Dónde está? ¿En qué parte? ¿Adentro, afuera del órgano? ¿Dónde está la epidermis? ¿En la superficie? Claro, es el tejido más externo de esos órganos, y los tres tienen epidermis. Pero vamos a ver que en órganos que ya tienen un cierto crecimiento de más de un año, de un año más, esa epidermis es reemplazada por otro tejido. Pero, básicamente, decimos que la epidermis recubre todos los órganos de la planta. Muy bien. Y entonces es el tejido más externo. ¿Qué función tiene? Que si podemos encontrar algunas analogías como si fuera nuestra piel, ¿no es cierto? Nuestra piel que recubre todo nuestro cuerpo. ¿Qué función tiene la epidermis que recubre la raíz, el tallo y la hoja? De cada tejido tienen que saber esto que les estoy preguntando, tienen que saber la función. Entre otras cosas, ¿no? Pero la función la tienen que saber. ¿Intercambio de gases? Esa es una de las funciones que tienen. Intercambio de gases. Otra, la más general, la primera, ¿qué diríamos? ¿Protección? Protección. ¿No es cierto? Un tipo de protección porque es el órgano más externo, el tejido más externo. Entonces protege, ya vamos a ver de qué manera, a la planta de agentes o de el ambiente externo. No se olviden que la epidermis entonces está en contacto con el exterior. Por un lado y con el interior de la planta por el otro. Muy bien. Acá me dice que vamos a ver una vista superficial de la epidermis por medio de esta técnica que es el peeling. Es decir, tomamos la hoja de Malvón que en este caso va a tener cuántas epidermis por ser una hoja, un órgano plano. Podemos hablar de cuántas epidermis. ¿Cuántas caras tiene una hoja? Dos. ¿Cómo se llamaban? ¿Recuerdan? A sin B, puede ser. Sí, esos son los términos más comunes, as y en B, o también cara, adaxial, y cara, cara, adaxial, y cara, la otra, ¿cómo se llamaba? Avaxial. Si quieren hacer una reglita para acordarse, adaxial de arriba y aba, abajo, abaxial, abaxial, aba, abaxial, abajo, ¿eh? Adaxial arriba, abaxial, el embés. Esas dos epidermis, entonces, nosotros podríamos obtener, por medio de esta técnica, una de las dos epidermis para empezar. Supónganse que obtenemos, no sé, la epidermis, abaxial, estamos vuelta a la hoja, tomamos un bisturí, una, o una chilet, y, perdón, un bisturí, y con una pinzita, vamos a rasgar, a levantar, este tejido, que se separa fácilmente, en la mayoría de los casos, no siempre, del resto de los tejidos que están por debajo, y de esa manera obtenemos una lámina de epidermis. La cortamos un pedacito y, por ejemplo, la colocamos sobre el portaobjetos, montada en agua, porque, sin nada más, podemos observar. Le colocamos el cubro de objetos, y lo colocamos al microscopio, para observar. Y podemos ver esto que está acá. Es un preparado, entonces, fresco, recién hecho, lo ponemos sin ningún otro procesamiento, las células van a estar vivas, las células van a estar vivas, y, esto se llama peeling, que es como tener un, un descamado de una tirita de epidermis. Bueno, esto es lo que vemos. Y nos pide que reconozcamos estas células, diferentes, que se puedan presentar. Se dan cuenta de que hay cosas diferentes acá, que no todo lo que estamos viendo es lo mismo. ¿Qué cosas le llama la atención a ustedes? en esta epidermis. ¿Qué ven? Las células, estomas, pelos de, todos distintos tipos de pelos, y... Bueno, acá vemos un montón, todo lo que están viendo son células de la epidermis, que son todas células vivas en la planta, recuerden ustedes que en las plantas las células se pueden morir, sobre todo cuando han formado pared secundaria, se pueden morir, y queda la pared de la célula secundaria y primaria, queda como lo único que queda de esas células y cumple una determinada función, que por ejemplo puede ser de sostén de los órganos, o puede ser de conducción, según donde sea de esa célula, en qué tejido se forma esa célula muerta. En el caso de la epidermis, todas las células que forman este tejido, casi todas, son células vivas, o sea que es un tejido con vitalidad, y es un tejido donde ya alguien de ustedes nombró más de un tipo de células, reconoció que hay células que son estomas, reconoció que hay tricomas, y dijo después que había otras células, bueno, todo eso que ahora analizamos son distintos tipos celulares, pero todos forman parte de la epidermis. La epidermis está formada por células vivas, es una sola capa de células, que eso se va a apreciar bien en otra vista de la epidermis, no en esto, acá nosotros estamos viendo solo una capa de células, están todas ubicadas, fíjense, a la misma altura, y luego vemos estos apéndices, que sobresalen de la epidermis, que en términos generales se los denomina pelos o tricomas, que hacen a veces que cuando nosotros pasemos el dedo por la mano, o el dedo por la hoja de malvón, quede, sea como un terciopelo, sea terciopelada, y también que podamos oler esencias, las esencias que se producen en algunos de estos pelos, los que le dan el olor al malvón. Bueno, entonces, me pide que señalemos los distintos tipos de células epidérmicas. Célula epidérmica propiamente dicha, célula epidérmica típica, ordinaria, distintos nombres para las células que forman la mayoría de este tejido, son la mayor parte de las células que forman el tejido epidérmico, que son todas estas que se ven acá, donde lo que yo estoy señalando son las paredes celulares, que tienen como este borde lobulado, a ver, las alcanzan a ver bordes lobulados, como las piezas de un rompecabezas, algunas de ellas, un poquito más largas, un poquito más cortas, pero más o menos del mismo largo que ancho. Por ahí después ustedes pueden aumentar un poquito más el hacer un acercamiento y ver cada una de estas células. Lo que se observa es que tienen las células típicas, que podríamos señalar cualquiera de estas, con una flecha, son células más o menos isodiamétricas, con paredes bordes lobulados, o sea, no son rectos, y que no tienen contenido de cloroplastos. Se ven incoloras porque no tienen ni cromoplastos ni cloroplastos, van a tener su núcleo, porque están vivas, van a tener vacuola, otras organelas, pero carecen de cloroplastos. Una característica importante de este tejido, que no tienen cloroplastos. Y otra característica importante es que no dejan una célula y todas las vecinas espacios intercelulares, que es característico del resto de los tejidos, que haya espacios entre las células. Pero que no haya espacios tiene que ver con la función que cumple este tejido, que es ser una barrera e impedir que entren, por ejemplo, cualquier insecto, o cualquier bacteria que ande o que esté por sobre la superficie, no se olviden que esto está en contacto con el exterior, entonces, cualquier insecto podría hasta entrar a la planta y producir algún efecto negativo. Entonces, para evitar el ingreso de organismos indeseables, no hay espacios intercelulares. Además, la otra característica importante es que todo esto está recubierto por, tiene una pared, la pared externa de estas células, que sería la que nosotros estaríamos viendo acá de frente, esa pared celular tiene una capa en la pared celular, tiene cutina, la parte más externa tiene cutina, y esa es una sustancia que forma una capa con la cutina de todas las células vecinas, que se llama cutícula, y es una capa impermeable, relativamente impermeable, al agua, y los gases. Y eso es importante, está presente en todos los, en la epidermis de los órganos aéreos, si esto es una hoja, esta hoja tiene epidermis, si es un tallo, la epidermis del tallo tiene cutícula, y si es una raíz, que es un órgano subterráneo, la epidermis, que recubre la raíz, no tiene cutícula. Bueno, acá entonces, esa cutícula, en este corte, y en esta vista de la epidermis, y especialmente en este aumento, no podemos verla, la vamos a ver en otro corte de la hoja. Entonces, hemos visto que la mayor parte de las células son células epidérmicas típicas, o epidérmicas propiamente dichas, después tenemos otro tipo de células, que son estas, que forman las dos células oclusivas, forman lo que alguien de ustedes dijo, ¿cómo se llama? Cada una de estos. Estomas. Esto es un estoma, otro estoma, tenemos una cierta cantidad de estomas, aquí, en esta epidermis. Probablemente, si hubiéramos obtenido la epidermis de la otra cara de la hoja, no habría tantos estomas. Eso es variable según la especie, según la cara de la hoja, y según el órgano, entonces, que estemos observando. La cantidad de estomas es variable, se pueden contar, es una medida, una variable que se puede contar para caracterizar a las epidermis, es un tejido muy importante porque tiene muchos aspectos que sirven para caracterizar a la especie en la que está presente esa epidermis. Por ejemplo, esto, el número de estomas que hay, la posición, orientación que tienen esos estomas, por ejemplo, nos permite saber si esta hoja es una hoja, una epidermis obtenida de una monocotiledonia o de una dicotiledonia, esta orientación diferente entre este estoma y este, ven que uno está como acostado, otro está derechito, este está un poco inclinado, toda esa distinta orientación que tienen los estomas tiene que ver con el tipo de venación que tiene esta hoja y aunque yo no la veo a las venas acá, no se pueden ver porque es solamente un epidermis, puedo decir que la hoja de la cual provino este epidermis es una hoja retinervada. cuando los estomas se disponen desordenadamente en ese epidermis decimos que es una epidermis de una planta que es una dicotiledonia, que tenían nerviación retinervada, ¿recuerdan? Muy bien. ¿Qué más puedo decir de este epidermis? Me pregunta qué tipo de aparato estomático tiene esta epidermis, que es otro aspecto que sirve para caracterizar a las epidermis, qué tipo de estomas tiene, y para eso nos remitimos a esta diapositiva de acá, donde están los tipos de estomas o tipos de aparato estomático. Tienen los distintos tipos principales en que se pueden clasificar a los estomas, lo que ustedes están viendo en amarillo son células oclusivas, siempre un estoma tiene dos células que lo forman, que se llaman células oclusivas, que son las que se ven en amarillo, que tienen en este caso que está en todos estos casos forma arriñonada o de poroto, cada una de ellas, que se unen, están unidas, esto es una vista desde arriba, ven la formita más o menos de poroto que tiene cada una o de riñón y entonces esta está unida con esta, por este punto, las paredes están unidas por acá, por acá, pero en este punto no están unidas, hay un espacio, ese espacio que acá se ve negro es el espacio intercelular, los únicos espacios intercelulares que hay en la epidermis son esos espacios intercelulares de los estomas que se llaman os, os, ¿alguien sabe cómo se llama? este, bueno, que aparece aquí en negro, aquí lo dice, ven, el hostíolo, ese es el hostíolo, es un espacio intercelular que puede estar más abierto o cerrado y eso lo pueden regular esas células oclusivas, este estoma ¿qué función tiene? son células epidérmicas y ¿qué función tiene? en una epidermis ¿es el de protección en sí como tienen el resto de las células epidérmicas o qué función tiene? decimos. No, hay el intercambio de gases. Muy bien, entran gases y salen gases, depende del momento del día, entran y salen la actividad que haga la célula, entran y salen gases. ¿Cuáles son esos gases que se intercambian? Tres principales que deberían nombrar. Oxígeno, dióxido, carbono y el otro no sé. Claro, y el vapor de agua, el agua. El agua. por supuesto entra aire, o sea, todos los otros gases, la composición química de todos los otros gases del aire, de los que están en el aire, también entran, ¿cierto? El nitrógeno, todo eso también entra. Bueno, pero esos tres principales son los que tienen una importancia más prevaleciente. Bueno, entonces, ustedes ven en amarillo células oclusivas con su hostíolo. En verde están marcadas células que están alrededor de las células del estoma, las oclusivas, pero que tienen una forma, tamaño, ordenación, a veces contenido, diferente al resto de las células epidémicas. Por ejemplo, en este caso, estas dos células no tienen, que están alrededor, fíjense que tienen una posición como perpendicular con respecto a las células oclusivas, y se diferencian las otras células que no tienen una posición así perpendicular con respecto a estas células oclusivas. Estas dos células son diferentes al resto. Entonces, cuando el estoma, y esto lo vamos a encontrar en todas las células, lo encontraríamos en todas las células del epidermis, en todos los estomas del epidermis. Este estoma se llama diacítico. Digo que la planta XX tiene estomas diacíticos. A veces pueden tener más de un tipo de estoma. Este tipo de estomas, y este, mírenlo, porque es muy característico de un grupo de plantas que vamos a ver luego, tiene dos células que lo acompañan también diferentes al resto de las células epidérmicas, y como se diferencian estas células en verde del resto de las células, decimos que son células anexas al estoma o del estoma. En este caso, son dos diferentes, y en este caso, la orientación es paralela al eje principal de estas células y se orienta en la misma dirección que el de las células oclusivas. Es un estoma parasítico. Después tienen el anisocítico, donde hay dos células más grandes y otra más chica. Dos células grandes y dos chicas en el tetracítico, en el ciclocítico, pueden tener un anillo de células alrededor o dos anillos de células. Y tenemos especies que no tienen células anexas alrededor del estoma, es decir, donde el estoma solamente consta de las células oclusivas y los tíolos, por supuesto, y no hay células especiales alrededor de ese estoma. Yo miro todos los estomas y no veo que haya un patrón de células alrededor de cada una de esos estomas. Este es el anomocítico. Entonces, yo miraría este epidermis, si ustedes después en casa pueden acercarlo un poquito, van a mirar alrededor de cada una de estas células, y si logran reconocer algunos de estos tipos, pueden decir ¿cuál es? ¿Se dan cuenta? Si hay alguno especial, no hay ninguna célula especial. Bueno, acá es este tipo que vemos donde no hay ninguna célula anexa alrededor del estoma. Ninguna es especial alrededor del estoma. No hay un patrón de células alrededor. Se dice entonces que el malbón tiene estomas anomocíticos. O sea, son las dos células oclusivas y no hay células anexas alrededor de cada estoma. Yo, por supuesto, tengo que mirar todos los estomas para ir viendo o darme cuenta. pero en este caso el malbón tiene estomas anomocíticos. Y también tiene otra particularidad las epidermis del malbón es que tiene apéndices que sobresalen de esta epidermis que llamamos tricomas. Que pueden ser de dos tipos en las plantas. Estos pelos que son estructuras de la epidermis. Estos pelos pueden ser glandulares o no glandulares. Los que son glandulares es que producen algún tipo de secreción de sustancia como aceites por ejemplo esenciales podrían ser sustancias urticantes como azúcar rayitas que me indicarían una célula la siguiente o sea las paredes transversales de cada una de esas células. Pero acá no lo podemos ver con este aumento. ¿Está bien? Entonces todo eso que nosotros observamos en en esta epidermis decimos hace que la epidermis sea un tejido complejo o heterogéneo. Hay tejidos mucho más sencillos que la epidermis. La epidermis no es un tejido sencillo porque tiene varios tipos celulares por eso no es sencillo o heterogéneo. No son todas las células iguales. Ni siquiera tienen la misma función todas estas células. Bueno, entonces epidermis tejido vivo formado por células de distinto tipo. ¿Qué más podemos decir? ¿Son células vivas? Si son células vivas ¿cómo se comunican? ¿Con paredes primarias? ¿Qué tipo de comunicación hay entre una célula y la vecina? Como pregunta de lo que vieron en células. por campos de puntuaciones o punteaduras. Campos de puntuaciones del ángulo. bueno vemos otra epidermis ¿Cómo sé que es un epidermis? A ver ¿Por qué este tejido no es sidema no es paréntima? ¿Por qué? Por varias razones por varias razones uno que ustedes podrían decir hay estomas los estomas son característicos exclusivos de las epidermis hay tricomas que son característicos de las epidermis también podrían decir que no hay espacios intercelulares también que estas células bueno no hay espacios intercelulares y aquí tenemos nuevamente entonces otro tejido que se obtuvo de la misma forma por medio de un peeling de otra planta de crinum o azucena obtenemos 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 con una pequeña pincita un trozo de epidermis la colocamos en el portaobjetos con agua la cubrimos con el cubreobjetos y tenemos esto este pedacito de epidermis hay diferencias con esta epidermis que notan ustedes primero antes de que ustedes me digan algunas diferencias semejanzas esto que se ve acá que puede aparecer en muchos preparados sobre todo en los que están hechos frescos en el momento se acumulan cuando ustedes colocan el cubreobjetos sobre el agua sobre el preparado van a ver que pueden quedar atrapadas burbujas de aire y esas burbujas se ven así como un círculo grande o pequeño que no es más que aire molesta en algunos casos se puede ir sacando se puede sacar y otras veces los dejamos porque no nos impiden ver lo que queremos ver por ejemplo en toda esta zona del preparado se puede ver bien la epidermis no hace falta que aquí saquemos la burbuja de aire que está aquí o estas pequeñitas que están pero es muy común que aparezcan burbujas ajenas al preparado no es el material no es un espacio intercelular no es nada el material es esto que está aquí abajo aquí observan entonces alguna característica que delate a esto como epidermis los estomas se ven aquí estomas lo que me indica esta línea es un estoma fíjense que hay numerosos estomas también acá se ven chiquitos podríamos aumentarlos van a tener esta forma son dos células siempre recuerden y un espacio intercelular que se los tíol hay estomas esto es un epidermis si hay un epidermis tiene que haber células epidérmicas típicas cuáles son las células epidérmicas típicas y bueno son estas que me indican esta otra flecha esta es una célula epidérmica típica ven pero notan la diferencia de estas células con la formita que tienen estas células de pieza de rompecabezas estas son células alargadas estas son células más bien se dice isodiamétricas tienen el mismo diámetro en distintas direcciones que la miremos más o menos tiene el mismo diámetro y tienen paredes una forma lobulada el contorno de esas células es lobulado o con unos pequeños bracitos y acá no acá son contornos rectos ven la diferencia bueno esto de que sean células alargadas o de que sean células más cortas tiene que ver con la el gran grupo de plantas al que pertenece esta epidermis las usenas de esta familia amarilidaceas que es una monocotiledona que tienen estas células en vez de acortar en vez de cortas alargadas y además los estomas tienen una ubicación diferente en relación a esta o trepidermis de dicotiledonia notan ustedes la diferencia acá estaban desordenadamente ubicados con orientaciones diferentes este apunta para allá este está más bien acostado como los ven acá los estomas miren todos apuntados hacia la misma posición tienen todos la misma orientación y también están como ubicados ordenadamente y eso tiene que ver con características de la hoja de la nerviación de la hoja la nerviación de esta hoja que es de monocotiledonia ustedes lo hubieran visto si hubieran hecho el preparado fresco porque estarían en presencia de una hoja alargada y verían la nerviación no les cabría duda de que es una monocotiledonia pero mirando la epidermis ahora donde no está la venación yo igual puedo decir que esa hoja que esa epidermis es de una hoja que tenía nerviación paralela porque los estomas están ordenados siguiendo como la orientación están ordenados paralelos una ordenación determinada por la disposición de las venas que hay en forma paralela bueno noten ustedes que no hay cloroplastos tampoco por lo menos en las células epidérmicas ahora vamos a ver que las únicas células que tienen cloroplastos en la epidermis son las células oclusivas acá no los pueden ver acá aparecen incoloras si ampliáramos este estoma en otra vista veríamos que hay cloroplastos aquí también veríamos que hay cloroplastos solo ahí en las células oclusivas acá no acá no hay cloroplastos y esto que acá parece que se ven como cloroplastos sí se ven medio verdosos es porque arrancamos parte del tejido que sí tiene cloroplastos es el que está por debajo de la epidermis como es un preparado rústico hecho en el momento a veces arrancamos quedan pegadas a la epidermis el tejido subyacente que es un parénchima que hace fotosíntesis y por eso tiene cloroplastos pero lo que vemos por nosotros ojo nosotros miramos una hoja y es verde estamos viendo por transparencia el tejido que está por debajo de la epidermis la epidermis es incolora vemos el tejido subyacente de una y otra cara que es la el clorenquima o parénquima clorofiliana no vemos la epidermis porque es incolora pero es lo que está entre la parte verde de la hoja y el exterior está la epidermis incolora esta epidermis tiene otra diferencia con respecto a los anteriores que es lo que no tiene esta epidermis que si tenía la de malbó los tricomas esta epidermis y no por ser gramínea no tiene tricomas sino de casualidad podía tener perfectamente tricomas los tricomas o pelos pueden estar en cualquier grupo de plantas pero bueno esta justo que es una monocotilina justo no tiene pero decimos que es una epidermis clavra o sin tricomas me pregunta qué tipo de aparato estomático tiene esta trinu o sea yo voy y miro los estomas y me fijo si alrededor del estoma fíjense que alrededor de este estoma por ejemplo tengo una célula dos células tres y cuatro células que están en contacto con ese estoma ¿se dan cuenta? acá por ejemplo miren este estoma este estoma está en contacto acá con una larga célula acá con otra acá con otra y acá con otra ¿ves? esas cuatro células forman algo especial o son todas iguales ustedes miran y son todas iguales ¿se parece alguno de estos tipos o es un tipo anomocítico? cuando son todas iguales el estoma es anomocítico estos son estomas anomocíticos ¿eh? vemos ahora cómo se vería una epidermis en vista transversal estas son vistas superficiales en la epidermis se suelen hacer estas vistas superficiales y además vemos ahora en un corte transversal cómo se ven esas células de la epidermis en vez de obtener solo de la epidermis hicimos directamente todo el corte de una hoja en el cual podemos ver la epidermis y otros tejidos ¿eh? pero hacemos corte de la hoja directamente y nos vamos a enfocar ahora a ver la epidermis de acá para acá es todo una hoja la misma que se veía acá solo que acá se ve la epidermis y acá estamos viendo toda la hoja de la azucena que como es una hoja tiene una epidermis este es el exterior de la hoja este es el exterior y esta es la epidermis todas estas capas forman el interior de la hoja con un gran espacio acá esto es un gran espacio y acá hay otra epidermis porque dijimos que las epidermis en las hojas son dos ¿no? ¿sí? y en ambos casos tanto una epidermis como la otra son epidermis formadas por una sola capa siempre salvo excepciones por supuesto las epidermis son una sola capa de células esta es la capa de células epidérmicas vemos acá más cantidad de células y acá vemos un pedacito un epidermis más donde solo quedó en el preparado un sector menor de epidermis todo esto ahora no nos interesa analizar analicemos la epidermis que fíjense que en este sector no había pelos no había tricoma así que no veo ningún tricoma por acá esto es basurita ¿qué serán estas células que se ven acá? cada una de estas esto es otra cosa y esto parece ser otra cosa esta es una célula más grande estas son un poquito más grandes y acá y acá esto miren esto esto es igual a esto acá no hay más para mirar ¿qué será esto? un estoma este es un estoma que es este que también se ve en esta otra cara de la hoja acá es un poco difícil saber cuál es la cara de arriba y la de abajo porque por ahí si uno recorre ve bueno esto ahora no lo vamos a analizar lo vamos a analizar en órganos cuando estudiemos al órgano hoja vamos a analizar si podemos saber cuál es la epidermis de arriba y cuál es la epidermis de abajo en una hoja cuando hacemos un corte o una vista transversal e incluso en vista superficial ahora por ahora dejémoslo ahí entonces veamos que es una sola capa que vemos células epidérmicas propiamente dichas que son estas acá estamos viendo el alto que tienen esas células lo que acá veíamos como una célula porque es la misma especie acá esta célula alargada la estamos viendo ahora en perfil y es así de alta está una al ladito de la otra una al ladito de la otra ven y acá nos encontramos con las células estas con las oclusivas ¿sí? y con un ostíolo abierto este es el espacio intercelular noten que no hay espacio entre estas células solo hay a nivel del ostíolo de las células oclusivas la forma que tienen estas células oclusivas fíjense es completamente ya no podemos decir que es un riñoncito es una cosa es diferente no tienen otra forma la forma de riñón es en vista superficial creo que tenemos acá un detalle ahora vamos a ver un detalle de esto de la epidermis señala una célula epidérmica propiamente dicha podríamos marcar esta en esta epidermis y una célula oclusiva podríamos marcar esto esto también es un estoma ¿cuántos estomas ves? uno dos ¿ven alguno más? en este epidermis ¿ven alguno? sí abajo a la derecha acá hay tres estomas vemos un detalle acá de de la epidermis nuevamente esta es la epidermis esta hilera de células que ven acá es la epidermis en este otro esta es la hilera de células ¿sí? a veces uno puede mirar y las células de una epidermis pueden ser más grandes que la de la otra epidermis esto se ve se puede apreciar también como característica para describir de una epidermis acá se ve en detalle una célula oclusiva otra célula oclusiva el hostíolo estas células se les ve muy bien el núcleo que se ve acá más teñido de color más rojo ¿lo ven? a estas de casualidad no se ven podrían verse miren a estas otras células que están debajo de la epidermis o sea hacia el interior de la hoja por ejemplo acá se les ve bien el núcleo ¿las ven? a estas células ¿las ven? no a todas pero justamente hay varias acá que se ve muy bien el núcleo estos globitos que se ven por todos lados son defectos del preparado olvídense de eso no los miren son defectos del preparado no son organelas no es nada del material esta es una célula lo que yo estaría señalando acá es la pared celular este sería todo el contenido el citoplasma o el núcleo si lo pudiera ver acá por ejemplo en estas células estoy señalando la pared celular el núcleo todo el citoplasma que se ve teñido como de rojo y tienen estas células que están acá abajo unas no se ven muy bien pero tienen cloroplastos rojos pero este es el tejido que está inmediatamente por debajo de la epidermis o sea en el interior de la hoja epidermis es esto que ven es incoloro se ve como una capita incolora de células esto se llama reborde cuticular todo esto que se ve como más rojo y con algunas irregularidades eso es la cutícula que también se aprecia aquí un poquito en esta vista más general eso más rojo es la cutícula que fíjense que no está a nivel bueno si acá hay una abertura un hostíolo no hay cutícula acá por eso por acá se puede intercambiar los gases pero esta cutícula que es impermeable al agua y a los gases hace que entonces no pueda salir agua o gases por cada una de estas células cosa que sería un poco una desventaja en esta hoja que es un órgano aéreo se desecaría se deshidrataría inmediatamente por eso tienen esta protección de una cutícula que puede ser más gruesa o más delgada según el ambiente en el que vivan las plantas como les parece que será la cutícula impermeable en plantas que crecen en un ambiente seco comparadas con unas que crecen en el agua o en un ambiente donde no hay escasez de agua como será la cutícula que contiene cutina es parte de la pared celular como les parece que será más gruesa en un ambiente más seco más gruesa claro el análisis de esa cutícula del espesor nos permite también saber el ambiente en el que viven las plantas analizando la cutícula los cloroplastos son estas manchitas que se ven más o menos por ahí en el interior de la célula oclusiva esos serían los cloroplastos y solo están presentes en estas células oclusivas no se confunda con estos globitos que ya les dije eran defectos del preparado estos se ven rojitos y tienen que ver con son las únicas células epidérmicas donde van a encontrar cloroplastos tienen que ver con la actividad que cumplen estas células de movimiento para poder abrir o cerrar el hostíolo debajo del hostíolo debajo del estoma hay una gran cámara un espacio intercelular que se forma en el tejido que está por debajo de la epidermis que se llama cámara subestomática fíjense que en esta otra vista de esta epidermis donde acá veo células epidérmicas típicas células epidérmicas típicas con una importante cutícula también veo que estas células son diferentes a estas estas son las células oclusivas con cloroplastos pero están vistas a nivel les muestro a qué nivel están es un corte del estoma a este nivel a nivel donde no hay hostíolo en las células oclusivas están cortadas justo por acá si yo veo los hostíolos abiertos o cerrados porque las células oclusivas están cortadas acá en el medio esto es una abertura pero no están completamente separadas las células oclusivas se unen por los extremos por acá arriba por acá arriba están unidas por acá abajo también entonces si yo corto justo un estoma a este nivel se ve así y esto nunca se va a abrir o cerrar porque no es un hostíolo esto es la zona justo donde están unidas las células oclusivas acá fíjense la cámara subestomática debajo de este estoma y la cámara subestomática debajo de este estoma epidermis es solamente esta capa la epidermis es esta capa que veo por acá esto es otro tejido esto también vemos ahora otra otro tejido puede ser una epidermis esto que están viendo ahí en un menor aumento reconocen algo de lo que vimos antes parecería verde estomas exacto hay estomas los estomas son esto que ven acá ustedes que estoy señalando son estomas estomas ahora los vamos a ver ampliados fíjense ustedes que ordenaditos que están uno acá otro acá otro acá están ordenaditos acá también hay un una línea de estomas acá hay un estoma otro acá hay otro acá hay otro no están por cualquier lado con cualquier orientación acá hay otro y salen los virus entonces esta epidermis que estamos viendo que tiene estomas así que es un epidermis ¿de qué gran grupo de plantas es? ya me lo dice acá pero monocotiledonia es de una monocotiledonia es un epidermis de una monocotiledonia ¿sí? ahora esto me dice que es una gramínea dentro de las monocotiledonias hay una familia de plantas que se llama gramíneas que tienen algunas características especiales ya lo hemos visto desde el punto de vista macroscópico hemos visto que tienen una inflorescencia especial ¿se acuerdan? espiguilla después teníamos espigas de espiguillas panojas de espiguillas ¿recuerdan todo esto? bueno esta familia tiene algunas características especiales y en la epidermis también ¿me pueden dar un nombre de alguna gramínea que podamos asociar esta epidermis con alguna planta conocida? una gramínea estoy preguntando ¿un trigo? ¿trigo? sí si digo trigo uno dice siempre que el hermano del trigo parece ¿cuál es? el que uno dice siempre con el trigo maíz trigo cebada centeno los cereales el sorbo la gramilla todas esas plantas cebadilla estas plantas tienen epidermis de estet son gramíneas entonces van a tener epidermis de este tipo son monocotiledonias por lo tanto los estomas están ubicados ordenadamente las células de las monocotiledonias son alargadas estas son células epidérmicas típicas alargadas por ahí no tienen esta forma de rombo o medio así que tienen estas la forma es diferente pero las paredes son alargadas así que estamos bien estamos dentro de una monocotiledonia pero va a ser gramínea porque tiene varias cosas particulares que las vamos a mirar acá en detalle primero veamos el estoma el estoma las células oclusivas son diferentes al resto de las monocotiledonias son células que tienen forma en vez de riñón tienen forma de pesa de mancuerna de huesito esto alargadito así esta es la célula oclusiva del estoma y la otra célula oclusiva tienen una parte media de las células con una pared muy gruesa tienen otra forma de moverse los tíos lo que estaría acá en el medio acá no lo veo abierto están juntitos así que los tíos están cerrados y bueno son diferentes entonces al resto de las células no solo por la forma de las células oclusivas sino porque siempre están acompañadas por dos células anexas que son fíjense estas blancas que están en todos los estomas y que se prestan a la confusión porque si lo miramos así en conjunto a todo esto me parece que hubiera dos células oclusivas dos células oclusivas arriñonadas pero si miramos con detenimiento acá hay cuatro células la anexa la oclusiva la anexa y la oclusiva estas oclusivas son alargadas en el mismo sentido que las células oclusivas entonces vamos a ver qué tipo de estoma puede ser hay dos células que se diferencian y alargadas en el mismo sentido que las oclusivas ¿cuál les parece que hay dos? para empezar si hay dos ya podemos descartar todos estos que son muchas células alrededor también podemos descartar este porque hay cuatro en el tetracítico tetracítico o este que es aniso que tiene células de distinto tamaño dos grandes y una chica esto lo podemos descartar ¿les parece? sí nos podemos quedar con esto ¿puede ser alguno de estos dos? sí sería parasítico son estomas parasíticos parasíticos o sea las dos células podemos decir son paralelas a las células oclusivas están alargadas también fíjense entonces acá tengo un aparato estomático o un estoma si quieren acá tengo el otro acá estoy señalando uno bueno las células largas ah bueno las células son alargadas pero también hay células cortas en las monocotilio en las gramíneas monocotilio las células largas son estas una muy larga y estas son las células cortas larga un par de células cortas larga larga célula corta larga incluso se le ven algunas de estas células largas los núcleos ven me podrán decir esta es una célula larga ya vamos con esta es larga es verdad pero tiene es mucho más larga mucho más ancha fíjense que cualquiera de estas otras células largas y eso se puede apreciar mejor acá olvídense de esto esta parte roja más roja miren acá ven una célula larga un par de células cortas células largas estas células cortas tienen una función especial que son de un contenido especial una se llama célula suberosa y célula silicia y es por el contenido especial que tienen y sirven para otro tipo de para la defensa de células que de defensa de para evitar que los animales se coman estas plantas otro tipo de protección que ofrecen estas células cortas bueno no hablamos de células largas y cortas en otras plantas lo hablamos en las veraminas largas acá siempre son largas no hay células cortas epidérmicas típicas cortas bueno volviendo entonces acá a ver si veíamos las largas las cortas ah bueno esto es otra una corta especial es un aguijón bueno los pares de células cortas ven que son a veces están de a pares otras veces hay una sola célula corta acá hay dos una larga unas dos cortas una larga unas cortitas una larga y estas células que es súper larga miren ustedes dirán es una célula larga es igual que esta no es mucho más larga y mucho más ancha esa es una célula que se llama así buliforme son estas dos que están acá y ahora las vamos a ver tienen una función especial también ¿está bien? tipo de aparato estomático ya dijimos que es parasítico observen los núcleos de muchas de las células como se observan ahí perfectamente a veces en estas no por ejemplo bueno y vamos a ver la misma epidermis de gramínea pero en un corte transversal recuerden ustedes que los cortes transversales de la epidemia son distintos se ve distinto a lo que se ven las células en vista superficial bueno supónganse que es una hoja de una entonces de una gramínea la que estamos viendo acá viene en el corte tiene una epidermis que es bastante recta y otra epidermis que no es recta o la hoja tiene este contornito ondulado acá vemos un detalle esta sería la epidermis que estamos viendo acá siempre siempre la primera hoja la primera capa de células que es lo que marco o sea la primera capa que está en contacto con el exterior son estas células de acá esta incluso también miren qué grande que es esta es un poquito más grande esta es la epidermis sigue acá la epidermis y acá se alcanza a ver también este pedacito de epidermis que sería esto que está acá todo esto todo esto es tejido que por ahora no vamos a estudiar lo vamos a analizar después todo esto la epidermis es esta capita pero ojo esta gran célula que se diferencia de las demás es una célula muy grande es la primera célula fíjense que está en contacto esta es la célula estoy marcando la pared celular esta es la célula primera que está en contacto con el exterior esas células que acá se ven como más grandes acá ven son las células que acá veíamos tan anchas y tan largas son las células buliformes estas células tienen mucha agua son buliformes de burbuja se parecen como unas enormes burbujas por el tamaño a veces están en una puede haber dos o tres así varias acá algunas más grandes la del medio y las otras más pequeñas y tienen mucha agua y rápidamente cuando hay una sequía o empieza a haber un déficit hídrico empiezan a perder agua estas células pierden la cutícula en esta zona seguramente es más delgada entonces se puede perder el agua más rápidamente y eso provoca que por la posición que tienen estas células la hoja se enrolle sobre sí misma en vez de quedar desplegada y expandida la hoja queda toda enrollada y expone menor superficie de la hoja al exterior y evita una mayor pérdida de agua estas células se ubican solo en una cara en general solo en la cara de arriba en la cara daxial con lo que después esto al enrollarse va a quedar esta capa de abajo la epidermis expuesta que además tiene una cutícula más gruesa entonces va a evitar también que se pierda más agua células buliformes seguro esta más grande esta que está por acá y ya vamos a células epidérmicas típicas y células oclusivas del estómago acá no no me queda mucho para ver de la epidermis realmente me queda este pedacito donde tengo las buliformes acá no las tengo y acá esta será una epidérmica típica y estas pares de células más pequeñitas rectangulares esas son las células oclusivas así se ve el estoma en una vista transversal ya no puedo hablar de forma de pesita no digan eso porque en estas vistas no se habla de la forma típica del estoma como se ve en la vista superficial este es el estoma muy chiquitos son los estomas en las gramíneas pero corresponderían a estas células en vista si yo le hago un corte a estas células estaría viendo esto y las dos que se ven uno al ladito serían ahora puedo decirlo con seguridad son las como sé que siempre son células de un estoma parasítico estas serían las anexas entonces yo podría decir que estas dos que están justo ahí al lado son células anexas y las otras serán las epidérmicas típicas noten que están los estomas aquí en una cara y también en la otra hay espacio subestomático cámara subestomática acá la tienen no es tan grande como la que vimos en el otro ejemplo pero esto que se ve acá es un espacio o cámara subestomática lo que me delata que ahí hay un estoma acá y acá también menos acá pero bueno son esos grandes espacios intercelulares que están en el tejido subyacente me pregunta los estomas están en una epidermis o en ambas acá hay un estoma acá hay otro acá hay otro acá hay otro entonces en ambas están en ambas después vamos a ver que las hojas al tener estomas en ambas epidermis tienen un nombre ahora lo dejamos ves las cámaras subestomáticas bueno son estas señalaríamos acá acá y acá siempre recuerden que esto mantiene la posición acá sabemos que está el epidermis estamos viendo este pedacito es esta que se ve acá es este pedacito de epidermis y este pedacito que se ve acá mantiene la ubicación la orientación en el rectangulito es esto que se ve acá la epidermis que tiene las células blancas grandes que parecen burbujas es la epidermis adaxial o abaxial bueno ya lo dijimos es la epidermis adaxial están presentes en esta epidermis ¿sabes qué es la proyección de la célula? todas estas ven que las células tienen como estas apéndices en detalle se ve así ¿ven? una de las células epidérmicas no termina acá tiene esta pequeña proyección ¿ven? esta no esta sí una pequeña proyección esta también no llega a ser un pelo fíjense no llegan a ser tricomas largos como en el balbón se lo llama papilas decimos que las células epidermis la epidermis tiene papilas una epidermis con papilas que pueden estar ustedes verán en ambas epidermis o solo en una ¿qué les parece? ¿en ambas? pareciera están en ambas en esta por lo menos en este caso están en ambas después entonces todo esto por ahora no nos importa lo que nos importa ver es esta primera capa de células sin olvidarse de esta gran célula buliforme que es la epidermis bueno y para finalizar con epidermis tienen sí la pregunta sí las las proyecciones estas de las papilas es característico de las gramíneas no 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 es característico de las gramíneas no podría tener otro tipo de tricoma es largo tal vez también esto no ahora ahora cuando pongamos este resumen acá vamos a ver las diferencias y las características de cada gran grupo tienen para comparar dicotiledonias monogramíneas y no gramíneas entonces me pregunta primero por las células epidérmicas típicas si son isodiamétricas o alargadas ¿qué pondrían? acá y ¿qué pondrían acá? acá tiene un detalle de una célula de una hoja de dicotiledonia y una de mono para monocotiledonia para que recordemos que no no para que vean las células por supuesto sino para que recordemos la como era una hoja de cada grupo de plantas ¿qué forma tenían? acá me dice que si no los recuerdan vuelvan a mirar los preparados ¿no? ¿qué forma tenían las células en una dicotiledonia? isodiamétricas o alargadas isodiamétricas sí las que son alargadas son estas que son de monocotiledonia ¿ven? por supuesto no lo veo en un corte transversal ¿no es cierto? si son alargadas o cortas no se ve en el corte transversal eso se observa solo en una vista superficial acá se veían que eran alargadas también bueno y después estaban entonces pondríamos acá epidérmicas isodiamétricas alargadas y alargadas presencia o ausencia de células cortas solamente hablábamos de células cortas y de células largas en las gramíneas solamente aquí ¿qué forma tienen las células oclusivas? ¿forma de riñón? poroto o ¿forma de mancuerna o huesito? ¿en las dico? riñón arriñonadas en las no gramíneas esta es una no gramínea por ejemplo acá les dice incluso los títulos los tienen ahí o sea es de otra familia de otro grupo de plantas pero no gramínea la formita aunque acá no se aprecia bien también es arriñonada volviendo acá pondríamos arriñonada arriñonada huesito o mancuerna ¿estomas ordenados en líneas o estomas desordenados? desordenados orden ordenados 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 siguiendo la ordenación que tiene esta hoja porque las venas son paralelas acá recuerden que las venas son se dirigen en todas direcciones por eso también los estomas están orientados en distintas direcciones tipo de aparato estomático el que quieras variable acá lo mismo pueden presentarse cualquier tipo de aparato estomático los que nosotros vimos justo eran los dos iguales anomocíticos pero puede ser cualquier tipo de los que aparecen en la clasificación en las gramíneas aparecen aparatos estomáticos tipos de estomas que no se olviden tienen la forma de mancuernita pero el aparato estomático es parasítico ¿puede haber tricomas proyecciones de la epidermis? sí 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 cualquiera de ellos puede haber o puede no haber eso es especial de cada especie caracteriza cada especie no a los grandes grupos de plantas bueno y qué tipo de disposición esto ya lo explicamos no por qué están ordenados o desordenados en hojas con nerviación retinervada o paralela ya explicamos recién que depende del tipo de nerviación de la hoja la orientación de los estómicos bueno pasamos ahora al último tejido de hoy que es el parénquima acaban de ver un tejido muy complejo porque tiene varios tipos celulares y ahora vamos a ver el parénquima que es un tejido homogéneo donde no vamos a hablar de tipos celulares diferentes sino de funciones diferentes que tiene el parénquima según los tipos de parénquima que hay es un tejido que está relacionado con muchas funciones metabólicas de la planta y recuerden podemos clasificarlo entonces de acuerdo a la función que tenga en clorénquima que va a ser un parénquima que hace fotosíntesis vamos a hablar de un parénquima de relleno simplemente de relleno que no tiene ninguna función especial solamente darle estructura al órgano donde está presente a herénquima que va a estar relacionado con un parénquima que acumula aire o reserva aire y no lo vemos en el práctico pero es un parénquima acuífero que reserva agua y un parénquima reservante de otro tipo de sustancias como por ejemplo almidón proteínas se lo llama parénquima reservante esos tipos de parénquima todos tienen células vivas formadas por pared celular primaria son vitales y bueno en general paredes primarias y por lo tanto comunicadas unas con otras por campos de puntuaciones acá estamos viendo ahora el clorénquima que tiene clorénquima ya me indica que estas células van a tener cloroplastos y por lo tanto van a estar relacionadas con fotosíntesis el parénquima es un tejido que lo podemos encontrar en cualquier parte de los órganos en el tallo en la hoja en las raíces y en cualquier posición bueno salvo la externa ¿no es cierto? la externa está exclusivo de la epidermis vamos a mirar clorénquima en podríamos observar clorénquima en una raíz típica hace fotosíntesis la raíz ¿podríamos observarlo? no no entonces ¿cuál sería el órgano por excelencia donde iríamos a observar clorénquima? para hacer fotosíntesis ¿en qué órgano? ¿en las hojas o en tallos fotosintetizadores? claro también pero no nos vamos a complicar con los tallos fotosintetizadores pero los podríamos muy bien como dijiste observarlo ahí en este caso la observación la vamos a hacer en una hoja de esta planta se llama fotinia y vamos a hacer un corte transversal todos estos preparados que van a mirar están hechos con estas técnicas especiales fueron cortados con un aparato especial y coloreados por eso se los va a ver rojos o azulados en algunas partes porque son no es el color natural ¿podemos hacerlo fresco? sí se puede hacer fresco y entonces veríamos todo esto más bien verde no más bien los veríamos verde porque esto va que es lo que va a predominar en estas células vivas los cloroplastos así que tendríamos que ver todo lo que sería parénquima el clorofiliano lo veríamos verde pero acá lo vamos a ver rojo porque es un preparado permanente teñido o coloreado hice el corte hice un corte transversal de la hoja estoy viendo toda la hoja desde afuera todo lo que hay adentro y otra vez afuera porque recuerden y otra vez la epidermis el exterior la epidermis todo el interior la epidermis y todo el exterior otra vez porque tiene dos epidermis ¿cierto? esta hoja ¿sí o no? tenían dos epidermis las hojas bueno observen nos podemos detener aunque estamos viendo parénquima nos podemos detener en la epidermis fíjense como se ve incolora no se tiñó porque los cloroplastos no están presentes y se ve una cutícula importante acá que es parte de la pared de cada una de estas células recuerden fíjense el grosor que tiene la cutícula acá miren esta otra epidermis que se ve acá que tiene un grosor menor esta epidermis es una cutícula de mayor espesor que la epidermis que está del otro lado de la hoja ¿cuál es la epidermis adaxial y cuál es la abaxial? bueno se puede saber generalmente justamente las epidermis que están más expuestas al sol tienen un desarrollo mayor de la cutícula que las epidermis que no están expuestas al sol entonces esta epidermis es la que está más la que recibe directamente la iluminación del sol y esta es la que está del otro lado este sería el as y el embés en una hoja que tiene una cierta posición también con respecto al sol todo lo del medio en todo lo del medio de la hoja vamos a encontrar parénchima clorofiliano y tejidos que corresponden a las venas a la nerviación que es esto que ahora no vamos a ver por supuesto pero es todo esto diferente que se ve acá y parte de esto que está acá todo lo demás es parénchima clorofiliano o clorénchima de los cuales las hojas pueden tener dos tipos el que es en empalizada y el que es esponjoso vamos a mirar esta parte de la hoja debajo de la epidermis que a propósito me olvidé decirles no tiene estomas por lo menos yo voy recorriendo todo sigo recorriendo mira un pedazo más grande de la hoja y no encuentro epidermis esto más acá miren acá voy a este epidermis de abajo o la otra epidermis si quieren la que está del otro lado y veo estas manchitas acá lástima que no los tengo con mayor aumento pero eso serían los estomas en un epidermis fíjense la diferencia de células más grandes las células mayor cutícula mayor espesor de cutícula en este otro epidermis células más pequeñas menor espesor de cutícula y estomas esta epidermis que está en contacto con el exterior esta es la epidermis con más expuesta al sol es la epidermis adaxial y la otra que es la que lleva los estomas es la abaxial el as y el embés también se diferencian en el interior de la hoja dos tipos de clorenquima así como había las epidermis están diferenciadas por la forma de sus células por la presencia de estomas están diferenciados los dos clorenquimas en el interior de la hoja hacia esta epidermis en las células en las células de clorenquima que son varias capas pueden ser dos tres varias son alargadas perpendicularmente al epidermis las ven a cada una de ellas logran diferenciar cada una de ellas hasta se ve el núcleo y algunas de ellas ven acá el núcleo y todo lo que se ve rojo es el citoplasma si los pudieran ampliar después de ustedes en sus casas van a ver que hay como unos puntitos rojos que son los cloroplastos más ordenados hacia la periferia de la célula bueno toda esta esta zona entonces es un parénquima en empalizada tiene una forma alargada empalizada viene por lo de las barras de una cerca todas las barras que forman una cerca que se disponen justamente unas zonas alargadas y unas al lado de la otra los espacios intercelulares por acá cuesta más encontrarlos por ahí no sé dónde vamos a abarcarlos con mayor aumento por ahí después encuentran yo después les voy a marcar alguno que se vea más claramente algún espacio intercelular no hay tantos acá pero acá sí hay más en esta otra zona de la hoja que está hacia la otra epidermis todo este parénquima que es parénquima también está formado por células que tienen una forma más redondeada con algunos pequeños bracitos que acá no se ven y estas células son las del parénquima esponjoso los espacios intercelulares son más evidentes que en el parénquima en empalizada son muy evidentes en esta hoja y bueno esa es la diferencia entre estos dos tipos de parénquima que pueden estar presentes en una misma hoja una hoja también puede contener un solo puede tener solo parénquima empalizada o un parénquima entonces de un solo tipo en este caso hay dos ya vamos a estudiar hoja por ahora vemos que hay dos tipos de parénquima que hace fotosíntesis uno en el cual las células se disponen son alargadas y disponen paralelamente unas a otras y perpendiculares al epidermis y otras donde las células son más cortas lóbulos y con espacios intercelulares más importantes esos dos tipos de parénquima son clorofilianos las funciones hacer fotosíntesis y lo vamos a encontrar principalmente en la hoja podría ser en un tallo también pero nunca tan salvo que sea un tallo como ustedes mencionaron fotosintetizador en los tallos comunes que a veces se los ve verdes un poquito verdes cuando son jóvenes no están tan desarrollados no tienen tantas capas de células estos estos parénquimas clorofiliares pasamos a otro tipo de parénquima con otro contenido especial diferente que los podemos encontrar especialmente en los tallos y raíces y es un parénquima de relleno lo estamos viendo en un preparado permanente van a ver que hay varios preparados dos bueno en este caso este este y este donde vamos a ver el mismo preparado pero vamos a enfocar distintas zonas del preparado son tallos todo esto son todo lo que sería el interior de un tallo de esta planta todo el interior todo esto es el borde no el contorno del tallo y por lo tanto ahí es donde yo voy a encontrar no me lo marca acá acá sí lo voy a ver después lo veo donde veo afuera la epidermis ¿ven? esa primera capita de células donde aparentemente son todas iguales y no veo estomas tendría que buscar más buscar en otra en otro corte me está indicando esto que es la epidermis después hay un tejido ven ustedes acá estas células que aparecen estos triangulitos que esto es otra cosa ¿se dan cuenta de eso? que es otra cosa ya esto no puede ser epidermis y esto también es otra cosa y ya esto también es otra cosa son todos distintos tejidos que están en este órgano si me voy en el medio del órgano que es lo que estoy observando acá las células son así con una forma grande son bastante grandes hay algunos pequeños espacios intercelulares entre las células que son como estos triangulitos y este es un parénchima de relleno sin nada especial en sus células vivas y bueno es eso sirve para relleno este tejido cuando las células de un parénchima son dejan grandes espacios intercelulares entonces estamos en presencia de un aerénchima que reserva aire se reserva aire no en las células sino en los espacios que hay entre las células que para eso son muy grandes para acumular aire el tejido recuerden un tejido está formado por células y espacios intercelulares que pueden ser más grandes más pequeños en este caso los los espacios intercelulares que caracterizan al parénchima son muy grandes son todos estos que ustedes ven acá a veces algunos muy grandes todo esto es un gran espacio la célula del parénchima es cada una de estas yo creo que estoy señalando acá la pared celular los núcleos no los vemos y este es un gran espacio intercelular acá también hay espacios un poco más pequeños y a veces miren estos espacios a veces hasta se confunden con no sabe cuál es la célula pareciera pero estos son los espacios intercelulares entre células toda esta zona es una zona entonces de tejido aerenquimático o de aerenquima el espacio más las células forman el tejido que denominamos aerenquima y para qué quieren una planta cuál es la función de reservar aire en o de reservar algo en este caso aire eso me habla de el ambiente en el cual vive esta planta ¿por qué necesitan si no hay si están acumulando aire debe ser porque el aire escasea pero a ver ¿dónde puede escasear el aire? ¿en qué ambiente? ¿en qué zona? ¿en qué parte? ¿en ambientes acuáticos? en los ambientes acuáticos hay aire disuelto en el agua pero la disolución del aire es escasa entonces escasea el aire en el agua entonces los productos cuando producen oxígeno las plantas van acumulando este aire en vez de liberarlo todo al exterior lo van acumulando en estos grandes espacios también es característico este tejido en plantas que viven en ambientes terrestres pero ambientes que se inundan permanentemente o periódicamente las plantas que se llaman palustres por ejemplo una planta que vive a la a la vera de un arroyo o de un río estas plantas que sufren inundaciones los suelos están inundados pasa lo mismo que en un ambiente acuático el el aire que puede haber en el suelo se llena de agua entonces disminuye la cantidad de aire en el suelo entonces escasea el aire y el aire entonces se toma se va acumulando no se olviden que también las raíces intercambian gases con las células de las raíces también intercambian gases con el suelo y lo intercambian en este caso no a través de estomas sino a través de de toda su superficie porque debajo del suelo no hay problema de deshidratación entonces no hay cutícula no hay estomas y las células pueden intercambiar los gases a través de toda su superficie las células epidérmicas pero si escasea el aire entonces no hay mucho que intercambiar entonces lo que producen ellas lo guardan en estos espacios de intercambiar grandes esa es la función del aire y el último parénchima que vemos es el que reserva no aire ni agua el que reserva otra cosa que reserva podría ser lípidos podría ser proteínas en este caso estamos viendo un parénchima que reserva algo que ya vimos que ya estudiamos no presten atención a esto por ahora vean estas células que se ven con paredes celestes y que tienen un contenido varias cositas adentro no son núcleos porque no puede tener tantos núcleos y aparte cada núcleo tiene una zona oscurita en el medio ¿qué me indica esta flecha? ¿qué contenido celular tienen estas células? que a propósito están en una raíz por eso hay un parénchima reservante fíjense esto ya lo vimos o algo parecido a esto si yo les digo que esto es simple y esto es compuesto puede haber varios son grandes son estructuras grandes ¿qué organelas son estas? amiloplastidos bueno amiloplasto amiloplasto correcto son los que reservan almidón que en este caso lo que se ve más negrito es el hilo que es céntrico fíjense si usted está en el medio no era lateral como en la papa por ejemplo es redondo este circular este plástico tiene un hilo y tiene a veces son simples y a veces los encontramos miren con dos hilos acá hay otro con dos hilos acá hay otro con dos hilos son amiloplastos compuestos hay simples y compuestos de dos partes con dos hilos bueno estos son amiloplastos que es un tipo de leucoplasto ¿recuerdan? por eso esto además no se tiñó se vería incoloro y recuerdan que podríamos supongamos que hacemos este corte de esta raíz a mano e hicimos un cortecito ponemos a la a la microscopio y vemos esto que no tiene nada de esto tiene color porque esto es un leucoplasto así que todo esto esto tampoco va a aparecer con color no nada de esto porque es una raíz va a tener color entonces me aparecen esas estructuras y ustedes ven esto acá adentro de las células las paredes celulares son las que se ven celestes ¿qué dirían ustedes qué es esto? y bueno por la forma que tiene que tienen un hilo algunos son simples otros compuestos uno diría es un amiloplasto no veo estrías por ahí si ustedes aumentan un poquito más después van a ver que tampoco con el mayor aumento se ven las estrías ¿y cómo me aseguro en ese preparado fresco como sé que eso es un amiloplasto y que por lo tanto reserva almidón había algo especial que uno podía hacer para detectar almidón si me queda la duda ¿no? ¿será o no será un amiloplasto? ¿qué hago? ¿se le echaba un reactivo que hacía que el almidón tome un color una coloración con una coloración violeta violácea o más oscuro o un piso negro y eso me detectaba almidón solamente eso que acá se ve blanco se va a teñir de rojo todo lo demás quedaría incluso las paredes celulares que son también incoloras así que todo se vería blanco y esto que se ve acá se vería violeta entonces estas células reservan almidón en amiloplastos ¿sí? muy bien yo en un más tarde les voy a subir este trabajo práctico les voy a subir este trabajo práctico ¿quién quedó acá? Agustín Marcelo y Cristian bueno les voy a subir este trabajo práctico completo hasta epidermis y parénchima lo demás lo completaremos es la siguiente clase el martes que viene donde terminamos de ver tejidos ¿estuvieron en el teórico? ¿pudieron escucharlos? Marcelo Cristian y Agustín ¿pudieron? sí sí yo estuve yo estuve bueno ya tienen todos los teóricos creo así que traten de escucharlos para poder analizar lo que queda del práctico la semana que viene bueno y eso es todo ¿alguna pregunta más? yo tenía solo una duda más que nada por curiosidad ¿por qué cuando nosotros miramos sin microscopio una hoja la vemos verde siendo que lo que vemos es la epidermis o sea la parte más externa ahora lo ponemos en microscopio y lo vemos sin color pero ¿por qué no lo vemos verde como lo vemos con los ojos digamos? hoy lo dije creo esto justo lo expliqué creo Agustín la epidermis es incolora no tiene contenido con color todo lo interior de la célula es incoloro por eso el tejido que está por debajo de la epidermis si tiene color es verde entonces se ve por transparencia el tejido clorofiliano que está en la hoja se ve por transparencia claro claro pero por eso si es transparente cuando cuando lo miramos digamos sin el microscopio ¿por qué cuando lo miramos con el microscopio esa transparencia no hace que lo veamos verde? nada más por curiosidad la transparencia no hace que lo veamos verde es que los primeros preparados que te mostramos que vimos hoy eran solo de epidermis por lo tanto todo es transparente si yo hubiera puesto a ver te lo muestro mira a ver si era este si mira ¿ves este pedacito? todo esto es transparente ¿por qué? porque solo obtuve al hacer el preparado la epidermis por lo tanto todo lo que veo es transparente en esta zona del preparado fíjate que se ve algo más verde no sé si te das cuenta pero hay algo de otro color está la epidermis y un poquito del tejido que está por debajo por eso esta zona se ve verde si yo hago foco acá en esta zona en un determinado foco veo la epidermis si hago otro foco veo lo que está por debajo y ahí veo que hay células con cloroplastos en toda esta zona está libre solo epidermis por eso no hay nada abajo si yo hubiera puesto esto mira incluso acá ves no acá no pero en este mira a ver en este corte vos acá verías epidermis sin color pero acá todo esto se vería verde todo esto se ve verde esto si es solo epidermis todo se ve incoloro todo se vería incoloro excepto las células que tienen cloroplastos que son las oclusivas se verían como puntitos verdes pero todo esto prácticamente todo incoloro acá quedó rasgado parte del tejido que se ve más grueso parte del tejido que está debajo que no es justo epidermis es una parte de otro tejido que es clerenquima pero todo se ve transparente si solo sacás la epidermis si existe el preparado y además de epidermis tenés algo de lo que está debajo que es verde vas a ver verde el preparado pero te va a molestar para ver lo que es va a haber varias capas de células la epidermis más lo que está debajo y te va a molestar cuando hay varias capas de células para poder observar bien la epidermis por eso hay que tratar de hacer cuando vemos superficial cortes que salgan bien delgados que salga bien la epidermis porque si aparecen estas zonas con tejidos que están por debajo ya no se ven tan bien al estar un poquito grueso no se ve tan bien la epidermis y ahora acá sí se ve bien no sé si respondí sí 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 ¿entendés? en vivo se ve verde porque la epidermis es transparente acá se ve transparente porque abajo no hay nada acá se ve transparente porque abajo no hay nada acá sí hay algo hay más tejidos que la epidermis los que están debajo lo mismo en este te puedo decir en estos que están frescos se ve incoloro porque nada más hay epidermis que es incolora claro claro gracias si hubiera si acá estuviera a veces estos preparados la epidermis no sale tan tan nítidamente tan bien y quedan pegados algunos tejidos algunos pedacitos del tejido de abajo y entonces vos a veces ves manchones verdes y vos decís ¿cómo? ¿cómo es verde la epidermis? no se ve varias capas de células la epidermis más las que están de abajo que son verdes pero si lográs que sea solo la epidermis va a ser todo incoloro ¿sí? sí, sí gracias profe bueno nos vemos entonces la próxima bueno profe nos vemos en Marte entonces nos vemos profe chao Tano Tano el Tano se colgó ¿qué hacemos? cortamos no vas a poder cortar el Tano el Tano es anfitrión gracias 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 por ver el video.